El planeta es tan sorprendente como el nuevo álbum Jet. Páginas especiales a todo color y miles de datos increíbles del planeta. Nuevo álbum Jet, un dulce momento cada vez que lo abres. ¡Suscríbete al fútbol de Santa Cruz del Islote, un lugar en donde vivimos cientos de personas en un espacio que vive lo mismo que una cancha de fútbol. Esta isla es muy parecida a Colombia y no lo digo solo por su forma, somos un pueblo de gente pujante, talentosa y alegre. Alguien dijo de nosotros que dormíamos tan juntos que hasta soñábamos lo mismo. Y es que vivir rodeado de tanta gente hace que para nosotros sea más fácil entender que cuando juega la selección cabemos todos en la misma cancha y unidos es posible un mejor país. Bancolombia, el banco oficial de nuestra selección. Una ciudad perdida en el tiempo guarda un cementerio olvidado. Esta es la historia de dos jóvenes difuntos, no muy comunes. En medio de este mundo surge un amor imposible. Lo harán todo para volver a estar vivos. ¡Nunca lo lograrás! ¡Estás muerto! ¡Que comience la fiesta! Siempre me preguntan por qué ando en bicicleta, por qué como balanceado o por qué elijo el sabor que da Refisal Vital. Y yo solo pienso, porque me gusta. Uso Refisal Vital por ser la sal más saludable, con menos sodio y más potasio. ¡Suscríbete al canal! Así suenan los manglares de un guía Chocó, desde los orígenes. Bancolombia. Tengo mi arnés, mis botas, mi casco y todo lo que necesito para subir. Y tengo lo más importante, el apoyo de mis compañeros. ¡Listo! ¡Buenas! ¿Cómo están? Hoy nos encontramos acá conversando con Jorge Hernández Patiño, mejor conocido en el medio como H. H, lo vamos a decir así en confianza aquí en el podcast de la agencia. Es especialista en gerencia del mercadeo. Actualmente está estudiando... Pero contar cosas que uno dice solo me pasan a mí, pero que al final no, le pasan a todo el mundo. O tal vez no, bueno, no se sabe. Bueno, el tema de hoy van a ser las primeras, primeras citas. Y es como si le soltaran a una rata en la mitad del pecho, o sea, uno siente que como que le camina adentro, le va a morir. No, a mí me ha dado durísimo siempre el guayán, entonces los juernes nunca... No, no, el jueves sí era sagrado, mi hijo. Sí. Ya es, uh, siempre, yo creo que todavía. Hola, mi nombre es Andrea Chejevar de 108 Yoga. Hoy vamos a hacer una meditación para empezar un día de trabajo exitoso y productivo. Busca un lugar en donde puedas estar relajada, relajado, donde no hayan muchas distracciones y puedas tener un momento de quietud. Consciente, un podcast de Punto Blanco. Un podcast de Punto Blanco. Consciente, un podcast de Punto Blanco. Comenzar de nuevo y contar conmigo va a valer la pena. Yo no te conozco, pero no puedo evitar dejarte de mirar. De ti tengo antojo, de tus ojos... Tu café en la mañana, yo te tiendo la cama, soy chofer, cocinero toda la semana. Tú la reina del trono, como esclavo me mandas, cuando llega la noche no quieres nada. Nunca hay para mí... Aguarde de antioqueño, lotería de Medellín, juegala ya. Antioquia, piensa en grande. Eurosupermercado, gana cerca de ti. Cuatro, cuatro, ocho, 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 uno, dos, tres, la Colmena Express. ¡Quique! Bancolombia. Más de quinientos locales, todo puedes encontrar. Paso a paso y querer cuidarte, es el mejor propósito para ayudarte. Escuchar, observar y actuar, son tres cosas que te pueden salvar. Escuchar, escucha todos los consejos que te dan y observar.